Pues aquí María Ventura sigue con la práctica del manejo y pues dice que quiere aprender bien, vamos a ver qué tal maneja, andamos en terreno por acá, aquí no hay nada de carro, está libre la calle pero vamos a ver qué tal María Ventura. Sí, María Ventura viene un carro, déjalo pasar, vamos a dejar pasar un carrito, un carrito de una troca. Ahora sí, aquí está un canal de riego, sí, para Laguna. Viene escuchando música de John Lennon, no le entiende el inglés pero viene inventándole, viene cantando según ella. Pues para que conozcan estos caminos, aquí es de Lonayuki, Navajua, Sonora, para que vean las cuadras como están. Y pues ahí vamos, cuidado con el, ahí está un tope, un hoyo, o sea, despacito. Aquí sí, aquí está la María Ventura, aquí está una primaria, acá está el kinder, aquí está un albergue para los muchachos que vienen de lejos, una tortillería, aquí está la telesecundaria. La están arreglando la escuela, acá está el estadio de un campito de fútbol rápido y están jugando fútbol los muchachos aquí en Achuki, no sé dónde más vendrán pero han de ser de pueblos cercanos de por aquí, ahí están en los juegos. Vamos, dale, 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 dale. María Ventura pues se quería parar porque no, aquí no hay ni alto pero se ve que es libre la calle aquí. Aquí están los cultivos de trigo y aquí pues no sé si alcanzan a ver los cerros pero por allá están. Está muy lejos los cerros. Y así están los caminos por acá, están muy buenos los caminos cuando guste pasearse por aquí pues ya saben. Aquí están los caminos raspados. Ahorita pues no se ve cocinero de agua de los riegos, hasta ahorita han hecho bien su trabajo los regadores. Y aquí está María Ventura, viene cantando en inglés. No sé qué estará diciendo pero canta en inglés. Para que chequen los caminos plebe, que están muy buenos los caminos. No están tan malos como creía. Aquí van a regar. Pues aquí venimos en la punta de la laguna. Aquí está una tiendita de la lagunita. Aquí vienen dos muchachas comiendo sabrita de la tienda. Se volteó. Se volteó para otro lado. Ahí adelante se ve un molino de viento. Yo creo que era una bomba para el agua. Esos molinos de viento pues son muy buenos. Para generar energía, para calar el agua. Algo así. No entiendo muy bien el sistema. Aquí el camino está arenoso. Y pues seguimos con el paseo y las clases de manejo. Y si hay carros por aquí. Ya pasaron algunos carros ya. Aquí está un pedazo de monte. Y la María así inspirada con la música. Viene escuchando a John Lennon. Viene mordiendo quien sabe qué. A ver, vamos a ver para acá a ver qué hay. Aquí puede, como que es un terreno de siembra. Aquí a veces siembran trigo. Ahí hasta unos caballos. Pues traigo el chofer, ¿cómo la ven? María Aventura ya... Ya me deja solo. ¿Eh? ¿Qué? Ya me deja sola. Ya la dejo sola que maneje. Y hasta me volteo para otro lado y más tranquilo ya. O sea que ya va aprendiendo María Aventura. Este es el camino que conduce de la punta de la laguna, Rancho Camargo. También está muy bueno el camino también. Ah, pues en los días lloviosos es cuando aquí las calles se ponen muy feos. Está muy barriado. Como se dice que es mucho barrial lo que hay aquí. Y ojalá que nuestra presidenta María Rosario nos arregla estos caminos porque... Sí se ocupa. Estos árboles por aquí. Estos árboles son milenarios, esos litros. Ahí están ya. Los litros. El monte está muy cenizo. Me falta la lluvia. Me falta mucho La lluvia ¿Por qué viene así? Bueno, así me trae María Se viene riendo de mí porque vengo Para allá y para acá, así me trae María Aventura Y eso que no la vengo regañando Vengo aquí viendo por otro lado Y ya, mira, otra vez Me trae para allá y no Para acá Bueno, pues aquí la vamos a cortar El pueblo que está enseguida, el rancho Camargo Ahorita A lo mejor hacemos otro video más adelantito Para que sigan conociendo los caminos Sí, porque ya está muy largo el video Y ahí lo vamos a dejar Ahorita le seguimos Grabando otro videíto más Y un saludo Y María Aventura que se despide María Aventura No voy a descontar porque luego me regaña Ah, bueno, no va a ser que choque el tren por aquí O un avión Bueno, Flebes Hasta luego, pues Saludos